Ya siento de mí estarse en la pendiente, de este cansado y viejo cuerpo mío. Espero ya se curte tanto frío y que el seno de la tierra no caliente. Sumbiré en las mañanas dulcemente, asomarme a las botas del rocío y con su beso el sol hacia el vacío. Me llevará a la azul piadosamente, siguiendo el muro celestial aneo. Regresaré en la lágrima argentada a la tierra, a la rosa, a la fodeo. Sumbiré en las mañanas dulcemente, asomarme a las botas del rocío. Y con su beso el sol hacia el vacío me llevará a la azul piadosamente.